Como cada 8 de marzo, desde la Dirección de Género del Gobierno de Junín, conmemoramos a mujeres con la distinción Alicia Bianchi. En primer orden, hoy distinguimos a mujeres de diferentes barrios y localidades vecinas. Se trata de referentes de género que cumplen el rol social, cultural, profesional, humanitario. Ver las historias de estas mujeres, algunas más conocidas, otras no tanto, eso nosotros llamamos las héroes en silencio, ¿no? Mujeres que se comprometen, mujeres que dejan la comodidad, mujeres que en silencio y sin aplausos hacen algo bueno por el prójimo, dan lo que saben, son educadoras, son motivadoras y se comprometen. Así que simplemente como vecino de Junín, para mí es un orgullo contar con mujeres, con ustedes, con mujeres como seguramente las que están aquí sentadas y con mujeres que están hacia afuera, que son transformadoras de la realidad. Así que a ustedes mi agradecimiento y a ustedes mis felicitaciones. Agasajamos a mujeres que anónimamente dan de sí tiempo, esfuerzo, convicción hacia el prójimo. Y para nosotros es un gusto compartir con toda la sociedad de fomentos, con la federación, con Japón realmente nos dieron un apoyo terrible y cada uno eligió una mujer del barrio. Eso es lo más importante. Osvaldo, como presidente de la federación, su asociación también fue un rol fundamental en la selección de estas mujeres. ¿Qué parámetros tuvieron en cuenta para seleccionarlas? Primero que nosotros teníamos que saber que esa mujer merecía, aunque todas las mujeres lo merecen, pero en este caso las destacadas de cada uno de los barrios. Todas aquellas mujeres que hicieron un poco más que las que hacen todas las mujeres del barrio. En este caso de este acto tan importante, para nosotros lo habíamos hablado ya con Marisa hace bastante tiempo y esta es la segunda vez que trabajo con ella para hacer esto que es tan lindo. Estamos contentos porque ha venido mucha gente, estamos contentos porque los premios se los llevaron las mujeres que lo merecen, estamos contentos porque lo poco que podemos hacer nosotros para decirles gracias se hizo de la manera que habíamos pensado al principio. Así que bueno, esperamos que el año que viene esto se multiplique y no solamente la sociedad de fomento presenten a mujeres del barrio, sino todo Junín, cualquier institución, cualquier club, cualquier gente de Junín pueda estar junto con nosotros porque tenemos que agradecer a todas esas mujeres que han trabajado y están trabajando para la comunidad. Así que satisfecho totalmente.